¡Largaron el Handicap! ¡Campañar! Sale a hacer la delantera, por dentro el 2, Candy Corral, viene avanzando por el lado interior el 1, Sidney Spice, más abierta gana terreno el 5, mi predilecta aquí. Cerca se viene desempeñando el 4, Force Majeure, cierra la marcha el 3, Bolnica. Descontados los primeros metros de la prueba en la vanguardia, el 2, Candy Corral. Cuerpo de ventaja sobre el 5, mi predilecta aquí que corre abierta. Por dentro vienen avanzando en línea el 1, Sidney Spice, con el 4, Force Majeure. Por el centro de la pista también viene cargando el 3, Bolnica, frente a la señal indicativa de los 500 metros. Abierta el 2, Candy Corral en la vanguardia con ventaja sobre el 5, mi predilecta aquí viene cargando por el lado interior rápidamente el 4, Force Majeure. Esta lo hace en línea con el 1, Sidney Spice y en larga atropellada más abierta el 3, Bolnica. Descuentan los últimos 200 metros de carrera. Por el lado exterior se mantiene en la punta el 2, Candy Corral con pequeña ventaja sobre el 4, Force Majeure que viene avanzando y emparejando la línea de la puntera. Pocos metros para el disco vienen luchando cabeza a cabeza por la primera colocación. Por dentro el 4, Force Majeure saca ventaja sobre el 2, Candy Corral, tercer al 3, Bolnica. Y cruzaron el disco.